¡Hola! Bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy vamos a tratar algunos conceptos de probabilidad. Ya en primer grado tuviste un acercamiento a ciertos conceptos de la teoría de la probabilidad, y en particular comenzaste a trabajar con la probabilidad frecuencial. Empecemos diciendo que la probabilidad es el grado de certidumbre con que se mide la ocurrencia de cierto resultado que no conocemos. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, no sabemos con certeza de qué lado va a caer. ¿Puede ser águila? ¿O puede ser sol? Si la moneda es legal, entonces, en teoría, existe la misma probabilidad de que la moneda caiga tanto de un lado como del otro. ¿Ocurre esto en la realidad? ¡Vamos a comprobar! Lancemos una moneda al aire 10 veces. Registremos en una tabla el resultado que vayamos obteniendo en cada intento. De los 10 volados, en 7 cayeron sol y en 3 águila. Recordemos que se llama frecuencia absoluta al número de veces que se obtiene un evento. Por otra parte, podemos establecer una razón matemática entre el número de veces que se obtuvo sol o águila, la frecuencia absoluta de ambos resultados, y el número de veces que se hizo el experimento, en este caso 10. A esta razón, la llamaremos frecuencia relativa. Esta expresión matemática refleja qué parte del total de lanzamientos fueron favorables. A la frecuencia relativa también se le conoce como probabilidad frecuencial, porque es el número de ocasiones que sucede un evento favorable del total de veces que se hizo el experimento. En este cuadro se va marcando con rojo las veces que cae sol o águila. Además, su frecuencia absoluta se divide entre el número de ocasiones que se lanzaron los volados, las veces que se hizo el experimento. Como podemos ver, esta razón da lugar a una serie de fracciones propias. ¿Qué valores podrían tomar? Los numeradores de los eventos involucrados en el experimento nunca pueden ser mayores que los denominadores, porque la frecuencia absoluta de ambos eventos no será jamás mayor que las veces que se hace el experimento. Así que los valores de la frecuencia relativa nunca serán mayores que 1. Además, para que en un evento el valor de la frecuencia relativa sea 1, el numerador y el denominador deben ser iguales, lo que quiere decir que el número de veces que sale una opción es el mismo número de veces que se hace el experimento. En otras palabras, si al hacer este experimento el resultado siempre es el mismo, entonces se trata de un evento seguro. Es como si tuviéramos una moneda cargada que siempre cayera de un solo lado. Por otra parte, para que la probabilidad frecuencial sea 0, el numerador debe serlo también. En otras palabras, se tiene un evento que nunca ocurrirá, es decir, un evento imposible. En nuestro ejemplo, un evento imposible sería que cayera águila y sol al mismo tiempo. Considerando todo lo anterior, la probabilidad frecuencial de cualquier evento será un valor que esté entre 0 y 1. Retomemos nuestro experimento. La probabilidad teórica de que caiga águila o sol en un volado es un medio, ya que son las dos opciones que pueden resultar de arrojar una moneda al aire. Y además, ambas tienen la misma probabilidad de ocurrir. Sin embargo, no se obtuvieron los mismos resultados en nuestro experimento. ¿Por qué? Supongamos que ahora no lanzamos 10 volados, sino 20. Como ya se mencionó, la probabilidad frecuencial relaciona la frecuencia absoluta de los eventos saborables con el número de experimentos que se realicen. En el registro vemos que el valor de la frecuencia relativa o probabilidad frecuencial de cada evento favorable está cambiando. ¿A qué valor se está acercando? ¿Qué crees que ocurra si en lugar de lanzar 20 volados, echamos 30 o 50? ¿A qué valor se va acercando la probabilidad frecuencial? Te propongo que junto con tus compañeros y tu maestro, obtenga la probabilidad frecuencial de que salga águila o sol al echar más de 20 volados. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. ¡Gracias! 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 Gracias.